I already know what my son said. Julián Gil y David Cepeda están a solo unas semanas de estrenar la segunda temporada de Por Amar Sin Lai, sin embargo, tal parece que su situación en Televisa no es tan buena actualmente. Desde hace unos días, la empresa de San Ángel está en el hoyo del huracán luego de que se anunciara que a Erika Buenfil y Chantal Andere, dos grandes estrellas del mundo del espectáculo, les retiraron el contrato de exclusividad que mantuvieron por décadas. Aunque la noticia impactó a los admiradores de las actrices pues ahora podrían aparecer en otras televisoras, un reconocido periodista de espectáculos informó que no fueron las únicas. Según compartió Alejandro Zúñiga, Julián Gil y David Cepeda, quienes están promocionando la segunda temporada de Por Amar Sin Lai, que se estrenará en marzo, también perdieron su contrato de exclusividad con Televisa. De acuerdo con El Comunicador, aunque Julián Gil fue uno de los grandes galanes de las telenovelas, su carrera actoral no fue tan redituable pues estuvo envuelto en el escándalo debido a su situación marital con Mariory de Sousa, con quien por meses mantuvo un pleito por la custodia de su hijo. Aunque el argentino aceptó las condiciones de la empresa, David Cepeda decidió no quedarse de brazos cruzados y llegó con su equipo de abogados para reclamar la revocación del contrato, pues se rumora que aún se mantenía vigente. Con más de 10 años de trabajar en Televisa, Zúñiga asegura que David Cepeda no sólo fue uno de los actores con más participaciones en telenovelas, sino también fue uno de los protagonistas más amados por el público, por lo que consideró injusta la determinación de la empresa de San Ángel. Pese al escándalo, el periodista de espectáculos mencionó que la empresa de Emilio Azcárraga continuará cancelando los contratos de exclusividad para todas aquellas estrellas que aún los conservan, situación que mantiene en la incertidumbre a un gran número de actores y actrices. ¿Qué te parece, con información de Alejandro Zúñiga, el siglo de Durango y Ventaneando Foto, Instagram, arroba por Amarsilay? Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.